Muy buenas noches. Buenas noches. La Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, el Museo del Noreste, MUNE, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias, nuevas perspectivas sobre la Revolución Mexicana 1910-1940, que impartirá Alan Knight, historiador inglés y profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y de quien me permito leer una breve reseña. Su trabajo se orienta al estudio de la política moderna de América Latina, especialmente de México, e interesado en el análisis de los movimientos campesinos y las revoluciones sociales de la región. Ha participado como profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Berkeley, entre sus libros se encuentran La Revolución Mexicana, 1986, Relaciones entre México y Estados Unidos, en 1987, La Industria Petrolera de México en el siglo XX, en 1992, y México, en el 2002. El día de hoy la conferencia versará sobre el tema Estado, región y patria chica en la Revolución Mexicana. En este apartado se contará con la aportación y comentarios del historiador Héctor Jaime Treviño Villarreal, actual delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León, quien es además cronista del municipio de Sabinas, Hidalgo, y quien ha publicado más de 60 libros referentes a la historia del Estado. Esta conferencia tendrá una duración aproximada de 55 minutos. Al finalizar, el licenciado Treviño Villarreal dispondrá de 15 minutos más para sus comentarios. Para evitar interrupciones, durante la conferencia el personal del museo les ha entregado una boleta en donde podrán anotar sus preguntas para nuestros invitados. Agradecemos a todos los presentes, apagar sus teléfonos celulares, por favor, y nuevamente muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias por la introducción y gracias por la invitación. Me gusta mucho tener la oportunidad, estoy aquí para la cátedra de Alfonso Reyes, el TEC, y me gusta tener la oportunidad para dar este ciclo de charlas sobre nuevas perspectivas sobre la Revolución Mexicana, si son nuevas no estoy tan seguro, pero son perspectivas, y hay tres charlas, todas fueron escritas más que nada para el centenario de la Revolución el año pasado, y fueron escritas para dar ponencias o charlas bastante amplias, no son como ponencias muy detalladas, y por tanto las tres son muy ambiciosas, quizás demasiado, y forman un conjunto en la medida en que la primera de esta tarde trata la Revolución desde adentro, enfocándose en las regiones, las localidades, mañana consideraré la Revolución Mexicana como Revolución Mundial, comparada con otros, rusa, china, francesa, y por último el jueves pongo la gran pregunta, fue un éxito la Revolución Mexicana. Entonces, ahora la primera trata el Estado, la región, la patria chica, en alrededor de 55 minutos, calculo, más o menos. La historia ha dependido siempre de otras disciplinas para ayudarle en la investigación del pasado, incluyen prácticas técnicas como la paleografía, la estadística, y disciplinas como la economía, la sociología. Las relaciones van y vienen conforme a la moda académica. En los 60 y 70, la sociología estaba en boga. Más recientemente, la llamada cliometría ha resultado de la relación entre la historia y una suerte de economía cuantitativa, sofisticada, a veces agresiva. En Estados Unidos, más que nada, actualmente la relación entre la historia y los estudios culturales, está muy de moda. Hay otras formas de este mestizaje, a mi modo de ver, más exitosas, como entre la historia y la antropología, especialmente en México. Y aún más antigua, es la relación más relevante hoy en día entre la historia y la geografía, que inspiró a la escuela francesa de Osenal, con su énfasis en las sociedades agrarias y la historia de larga duración. Es lógico que la historia de México, una sociedad también agraria, hasta mediados del siglo pasado, exige un enfoque geográfico o espacial. Esto se ve claramente en la historiografía de la revolución, que es enorme y obviamente que creció más el año pasado. Si comparamos la imagen de la revolución de hace medio siglo, del 50 enario, con las que se está desplegando ahora, dos tendencias son obvias. En primer lugar, la conmemoración reciente ha sido más sobria, matizada, objetiva, quizás un poco más caótica también. Hoy en día se puede ver a la revolución más neutralmente, como un proceso histórico importante, en vez de ser un mito político y hasta sagrado. Nuestra señora, la revolución mexicana, palabras de Silva Herzog. Esta es una consecuencia positiva, conforme al pasar del tiempo, el hecho de que los dos partidos revolucionarios, tanto revolucionario institucional como de la revolución democrática, están fuera del poder nacional y los pinos están, al menos hasta el año que viene, en manos de un partido, el PAN, que nació como un desafío a nuestra señora la revolución mexicana. En segundo lugar, la imagen que tenemos de la revolución hoy en día es mucho más fluida, fragmentada, que hace un medio siglo. El antiguo monolito de la revolución mexicana ya no existe, al menos en el mundo académico. Hoy en día la revolución es menos monolito, un bloque sólido de piedra, y más mosaico, una masa de pedazos, que no excelente su complejidad, sí, a mi modo de ver, sí tiene patrones coherentes cuando se observa a través de los lentes correctos. Estos pedazos pueden ser individuos, instituciones, grupos sociales, sectores económicos, facciones políticas o, en este caso, lugares geográficos. De hecho, muchos individuos, instituciones y grupos están relacionados con lugares particulares y no pueden ser entendidos sin un sentido del lugar. Como dijo el gran historiador francés, precursor del océano, Jules Michelet, citó, la historia es más que nada geográfica. Sin una base geográfica, el pueblo, el acto histórico, parece marchar en el aire. Además, el suelo no es solamente el teatro de la acción, tiene influencia de mil maneras por medio del alimento, del clima, etcétera. De tal nido, tal pájaro. De tal patria, tal hombre. Hoy en día debemos regalar tal mujer. Es decir, lo que pasa en la historia tiene mucho que ver con el lugar donde pasa, la historia se aprovecha de su intimidad con la geografía. Es cierto que en los últimos 40 años, la historiografía de la revolución ha sido influenciada y mejorada por el rápido crecimiento de estudios regionales y locales que reconocen la gran variedad del México porferiano y revolucionario. Los Muchos Méxicos, título del libro de Leslie Simpson, se ha vuelto un lema de la projeción y los Muchos Méxicos producen, lógicamente, muchas revoluciones. Y por tanto, un entendimiento de la revolución que es más complejo, pero también más convincente y que concuerda más con la realidad histórica. Por tanto, tenemos ahora historias de la mayoría de los estados de la Federación, revistas especialistas, biografías, por ejemplo, de Villa Zapata, radicadas en su contexto local y las microhistorias, dedicadas por una sola comunidad o microregión al estilo de la gran obra pionera Pueblo en Vilo de Luis González, que revela el impacto de la revolución en la vida cotidiana de la gente común. La llamada historia de bronce, la historia generalmente agrográfica de unos pocos grandes hombres, casi siempre hombres, pocas mujeres aparecen en la historia de bronce, ha dado lugar a lo que se puede llamar la historia de barro, es decir, el estudio de comunidades locales de gente anónima de los de abajo. Hay al menos tres razones que justifican la perspectiva local-regional. Primero, México, como Francia, es un país enorme y heterogéneo. Su tamaño, su topografía, más que nada sus ubicuas sierras, han producido un país cuyo regiones y localidades siguen distintos senderos de desarrollo. En segundo lugar, para el historiador, hay investigaciones que se hacen mejor o quizás se hacen solamente en términos locales y regionales. Si tratamos de entender la vida cotidiana, las experiencias individuales, la movilización popular, a veces es necesario un enfoque local, basado en archivos locales y estatales, y a veces la investigación oral. Mariano Azuela nos mostró el camino con su gran novela, Los de Abajo, así déjelas. Hay categorías de la historia, la historia social, popular, entonces que necesitan un enfoque limitado, a veces local. De ahí, el parentesco entra la historia y la antropología. Y este enfoque se ha vuelto más posible conforme a los archivos, incluso los archivos estatales y municipales han crecido y mejorado en los últimos años. Ahora se pueden llevar a cabo proyectos de investigación que hace 40 años no hubieran sido posibles. Y en tercer lugar, esta tendencia, que se ve en otros países y forma parte de un giro historiográfico mundial, quizás reflejó cambios particulares en la política mexicana. La declinación del PRI y del relacionado mito de la revolución mexicana fomentó esa suerte de historiografía crítica y revisionista que convirtió el monolito en mosaico. La perspectiva desde arriba, de afuera, del centro, la perspectiva chilanga, si se quiere, dio lugar a otro más periférica. Por tanto, al lado de la nueva historia desde abajo, tenemos también una nueva historia de la periferia, y muchas veces los dos se compaginan en la misma obra. Si este proceso de descentralización ha sido positivo, sin embargo, conlleva un riesgo. Cuanto más los historiadores se ahondan en los procesos particulares, locales, periféricos, cuanto más arriesgamos perder el sentido de la revolución, como proceso de mayor escala, como proceso nacional y, en cierto sentido, internacional. Por supuesto, hay historiadores, o, digamos, científicos sociales, los ultra-revisionistas, que aplauden esta conclusión, ya que niegan que la revolución tenga coherencia o significado nacional. Macario Schettino, economista más que historiador, sostiene en un libro reciente que la revolución nunca existió. Es una construcción cultural, un producto del cardenismo, que les da un sentido de continuidad a movimientos totalmente dispares. Y al lado de este revisionismo histórico gráfico, hay un rechazo de revolución como estrategia política válida. Como historiador, no es mi responsabilidad repetir las estrategias políticas que involucran en juicios normativas que no tienen que ver con la historia. Pero en cuanto a la historiografía de las revoluciones, creo que la muerte de la revolución mexicana ha sido muy exagerada. Es decir, creo que la revolución, no obstante esta gran variedad, sí fue una verdadera revolución que merece su lugar en el gran panteón de las revoluciones mundiales, que voy a exponer en mi ponencia mañana. Como al mismo tiempo, creo que el énfasis puesto en la diversidad regional también es válido, me encuentro frente a un reto analítico, como mantener la revolución como fenómeno genuino, nacional y grande, mientras que reconozco su gran complejidad y variedad geográficas. Una razón, porque el reto es difícil, es que tenemos pocas teorías o modelos del regionalismo o del localismo. Si queremos analizar, digamos, el Estado mexicano, la economía mexicana, hay una serie de teorías muy bien desarrolladas. Pero a partir de ciertos modelos geográficos espaciales que a veces no se trasladan bien a la historia, hay menos teoría que trata la cuestión del regionalismo. Como observó hace años el historiador Eric Van Young, cuando formuló y contestó la pregunta básica, en inglés, are regions good to think? Literalmente, son las regiones buenas para pensar. Es decir, son las regiones unidas de análisis buenas, útiles y productivas. ¿En qué medida nos ayudan a entender la historia? En este caso, de la revolución. Van Young nos propone una distinción básica que voy a seguir entre dos conceptos. La regionalidad, en inglés, regionality, y el regionalismo, regionalism. El primero es una categoría objetiva. El segundo se refiere a un sentimiento subjetivo por parte de los actores históricos. En palabras de Van Young, cito, la identificación cultural, política, sentimental que grandes grupos de gente adquieren respecto a ciertos espacios geográficos. Podemos reformular esta distinción conforme al análisis que Marx hizo de la formación de las clases. Las clases en sí mismas son clases que se han formado, tienen una realidad social, aun si sus miembros no se dan cuenta de su membresía. Por tanto, no tienen conciencia de clase. Mientras que las clases por sí mismas son clases que tienen esa conciencia, actúan conforme a su solidaridad clasista. De la misma manera, las regiones por sí mismas tienen conciencia geográfica, sentimientos de solidaridad con los demás habitantes de su región, más quizás cierto antagonismo frente a los de afuera. Obviamente, la regionalidad puede existir sin el regionalismo, igual que las clases pueden existir sin tener conciencia de clase. Podemos hablar, como habló Miguel Cubarubias, del México Sur, libro clásico, sin asumir que los habitantes de este espacio, el Sur, comparten o actúan conforme a sentimientos de un regionalismo común sureño. Es nada más una categoría de análisis espacial histórica. Ahora, ¿cómo aplicar este modelo al México revolucionario? ¿Cómo las regiones por definición varían por tamaño? El modelo es útil para empezar a establecer cierta jerarquía espacial. La tarea es difícil, ya que las regiones se definen conforme diferentes criterios, políticos, religiosos, económicos, culturales, etc., y diferentes criterios producen diferentes jerarquías. Sin embargo, como mi problema tiene que ver con la Revolución, puedo escoger el mapa que me parece adecuado y que cuadra con la historia de la Revolución, al menos como la veo, quizás otros historiadores la verían de otra manera. A mi modo de ver, hay cinco niveles de análisis espacial. Algunos son definidos por linderos políticos administrativos formales trazados en el mapa, otros son espacios más informales sin linderos así definidos. Mis cinco niveles son, primero, regiones macro. Por macro quiere decir una región más grande que un estado que incluye a varios estados, por ejemplo, el norte, el sur. Dos, los estados de la federación, categoría obvia. Tres, regiones, ni macro ni micro, más pequeñas que los estados que se encuentran dentro de los estados o a veces compartidos entre estados vecinos, que incorporan varios municipios. No tienen linderos formales, siendo su realidad más informal, si se quiere orgánica. Ejemplos serían la Huasteca, compartida entre tres o quizás cuatro estados conteniendo ocho municipios, o la Laguna, dos estados, quince municipios. Cuatro, los municipios, políticamente definidos, que aparecen en los mapas. Y por último, cinco, los lugares submunicipales, los sujetos de las cabeceras municipales, los pueblos y las rancherías. De esta jerarquía, dos categorías, uno, las regiones macro, tres, las regiones, no tienen definición formal o estatus político, aunque a veces la falta de tal estatus ha provocado campañas para erigir, por ejemplo, un estado del Istmo de Tehuantepec o un estado de la Huasteca. Por contraste, los estados y los municipios, categorías dos y cuatro, son formales. En cuanto a mi primera categoría, las regiones macro, tanto los historiadores como los geográficos han formulado varios modelos. Tengo una lista, Westy Art Jelly, Propan en Ocho, en todo el país, Wetten dice Once, etcétera, etcétera. La formulación más suficiente, a mi modo de ver, más acabada, la de García Martínez incluye seis. Pero la formación más sencilla, quizás más útil para nuestro enfoque, es el modelo tripartita propuesto por Friedrich Katz en su análisis del campo mexicano del porfiriato. Muy sencillo, norte, centro y sur. Este es un modelo histórico, socioeconómico, con rasgos políticos. El centro, que albergaba más del 60% de la población en tiempos de la Revolución, incluye el antiguo corazón de la colonia y refleja el contorno del Imperio Azteca en su breve zenith. Contiene las principales ciudades coloniales, ya en vías de industrialización, el porfiriato, una extensa población rural, pluriburina, tanto mestiza como indígena, y muchas grandes haciendas, cada vez más integradas al mercado internacional y nacional, y por tanto dispuestos a aumentar sus tierras, aguas y su mano de obra. Morelos, con sus dinámicas haciendas azucareras, es el caso clásico, pero a mi modo de ver, refleja tendencias compartidas más generales, de la misma manera que el zapatismo refleja en forma fuerte y concentrada la respuesta campesina a la expansión de la hacienda porfiriana. Aunque el centro estaba atajado en trozos por las ubicuas sierras, que albergaban poblaciones serranas menos integradas, hostiles al creciente poder del Estado, por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla, las sierras de Oaxaca, el centro se encontraba al alcance del gobierno central, su ejército, sus rurales, que ahora contaban con ferrocarriles, telégrafos, armamento moderno para imponer la paz porfiriana. Por tanto, el centro se podía controlar más fácilmente. Pero al mismo tiempo, era la región macro que en la historia había producido la mayoría de las grandes rebeliones populares desde la independencia. Y después de 1910, el centro hizo la mayor contribución a lo que Eric Wolf llamó la guerra campesina mexicana. Además, el centro, específicamente el centro oeste, los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, contenían la parte más poderosa de la Iglesia Católica, que no obstante las políticas liberales de desamortización habían conservado y aumentado su influencia ideológica, especialmente después que el Vaticano dio la luz verde a la movilización laica en los 1890. Todo México era católico, pero el centro oeste era fuertemente clérigo católico, como se vería en la cristiada de los años 20. El sur, segunda región macro, más o menos del Istmo de Tijuana, a la frontera sureña, corresponde a la región maya, más o menos, que los aztecas penetraron, pero nunca subyogaron, y que los españoles también dominaron con dificultad. En el sur existían la población más indígena, la mayor pobreza y las relaciones más racistas. Durante el pobrieto, la región experimentó una fase de desarrollo desigual y a veces forzoso, conforme los hacendados, incluso extranjeros, aumentaron la producción de café, tabaco, eniquén, hule y maderas preciosas. Como en la vecina República de Guatemala, los hacendados dependieron de la coacción de la mano de obra y, por tanto, de la cooperación de las autoridades políticas para mantener el sistema de enganche. Sus plantaciones y monterías ejercieron un fuerte y represivo control social. La leyenda negra del peonaje por Deutas Porferiano, que el periodista norteamericano Turner propagó, que muchos historiadores han aceptado, es muy exagerada en cuanto al México norte y centro, donde a fines del siglo XIX la mano de obra libre era la norma, pero todavía tiene validez para el sur. Sin embargo, el sur no fue una región notablemente revolucionaria. Experimentó lo que Gilbert Joseph llama una revolución de afuera, cuando los revolucionarios norteños, carancistas, lo invadieron en 1914. Antes, las rebeliones sureñas habían sido encabezadas por élites rivales o si los grupos populares, como los peones yucatecos que estaban involucrados, fueron reprimidos. Aun después de la invasión norteña y sus líderes proconsulares, el sur produjo más rebeliones conservadoras y elitistas, como la de los soberanistas oaxaqueños y los mapaches de Chiapas, con quienes Obregón tuvo que pactar. Por último, repito, todo México era católico, pero el México sur ostentó una suerte de catolicismo popular indígena, notable por el sincretismo, por un marcado localismo y por una falta de control clerical, que contrastó con el catolicismo clerical del Pajío. La vida religiosa, los cultos, las cofredías, las romerías, estaba en manos laicas, y no obstante el fuerte jacobidismo de ciertos líderes revolucionarios sureños, como querido carnaval en Tabasco, no hubo rebeliones cristeras importantes en el sur. La tercera y última región macro es el norte, la región más extensa, aunque aún escasamente poblada en 1910, una región de rápido crecimiento económico, estimulado por la nueva red ferrocarrilera, el auge minero, y el impacto del mercado y las inversiones norteamericanas. Dada su lejanía del centro y su proximidad a los Estados Unidos, el norte era más difícil de controlar desde el centro, y debido a la movilidad y la escasez de la población, fue imposible imponer sistemas de trabajo coercitivos. Era entonces una región de mano de obra libre y sueldos mayores, y las comunidades locales, especialmente las que habían luchado contra los llamados indios bárbaros, como por ejemplo las colonias militares de la Sierra Madre Occidental, se afonaban de su tradición de autonomía y autodefensa. El norte era una región fronteriza en dos sentidos, brotaron nuevos asentamientos conforme los hallazgos mineros y la construcción del ferrocarril, como Cananea o Torreón, mientras que la frontera internacional ofreció ventajas comerciales, tanto legales como ilegales, que beneficiaron a ciudades en auge como Monterrey. La capital de la república se veía débil y lejana, capaz de molestar a los pioneros del norte con sus intervenciones, sin ofrecer muchos beneficios. Por tanto, en 1910, los agravios revolucionarios se dirigieron menos contra Díaz que contra sus sátrapas norteños, como la camarilla Creel Terrazas en Chihuahua y su extensa red de caciques. La iglesia también era más débil en el norte, donde el protestantismo había avanzado un poco y la heterodoxia religiosa se veía también en la proliferación de nuevos cultos en estas épocas, como Santa Teresa de Cabora, el niño Fidencio y Juan Soldado. Este esposo de un México tripartista es muy sencillo, pero nos ayuda a entender la regionalidad revolucionaria, sugeriendo, por ejemplo, porque grupos en el centro y el norte, los zapatistas de Morelos, los orozquistas, villistas de Chihuahua, Durango y La Laguna, apoyaron la revolución, mientras que grupos más elitistas en el sur, como los soberanistas oaxaqueños, los mapaches de Chiapas, querían resistirla y quedarse en o regresar a la bella época del porfiriato. Si como el próximo paso analítico nos preguntamos por qué se pueden distinguir estos amplios patrones revolucionarios, la respuesta, a mi modo de ver, involucra dos aspectos. Las revueltas y revoluciones son producto tanto de agravios activos como de condiciones favorables. Los primeros provocan, las segundas permiten. Se necesita el descontento, pero también se necesita la capacidad para expresar el descontento. La capacidad, a su vez, depende de la movilización de la oposición más de las respuestas de sus enemigos, en este caso el Estado porfirista y después huertista. Es un cliché, pero correcto señalar que si la pobreza, la desigualdad y la opresión produjeron automáticamente la revolución, hubieran ocurrido mucho más revoluciones en la historia, mientras que en la realidad son fenómenos raros. Ha habido nada más que cuatro en América Latina, quizás el continente más desigual en el mundo en el curso del siglo XX. De la misma manera, una sencilla ecuación entre la pobreza y la protesta no explica por qué el sur de México, la región donde las condiciones de la vida común eran peores, era menos revolucionario que el más próspero norte. Esto se explica por dos razones principales, creo. Primero, la protesta fue estimulada menos por una pobreza duradera que por cambios bruscos en las relaciones sociales y políticos. Por ejemplo, la expropiación de los pueblos de Morelos durante el auge azucarero o la imposición del control político sobre las comunidades semiautónomas de la sierra occidental chihuahuense. Y segundo, la protesta también dependió de la capacidad de las víctimas para organizar y resistir, capacidad que se ve en casos como en el Iquilco, pueblo natal de Zapata, Tomoche, con Namiquipa en la Sierra Madre, en su tradición de autogobierno, su sentido histórico de solidaridad y sus recursos colectivos, incluso armas y caballos. Podemos contrastar esta capacidad con la debilidad organizativa de los peones endeudados en Yucatán, los presos del Valle Nacional o los enganchados de las monterías chapanecas. Ellos también se rebelaron cuando tuvieron la oportunidad, pero les faltaron los recursos organizativos y se enfrentaron a un aparato de represión fuerte y racista controlado por el Estado y los terratenientes del sur. Para concluir el análisis de las regiones macro, hay que notar que aun si el esquema tripartita nos ofrece un modelo útil de la regionalidad, un sistema de manera de analizar en términos más o menos objetivos, no tiene mucho que ver con el regionalismo. Es decir, norte, centro y sur son regiones en sí mismas con poder explicativo, pero al mismo nivel no estimulan poderosos sentimientos de solidaridad. De vez en cuando hay referencias a los norteños y es posible que los norteños que invadieron el sur tuvieran cierto sentido de su superioridad compartida. Pero esta fue una situación particular. Generalmente el regionalismo, el sentimiento subjetivo de los norteños, tenía que ver con sus estados, con Sonora, con Chihuahua, Nueva León o con sus regiones como la Laguna, el Valle de Papagotchi, como voy a sugerir en un momento. En cuanto a los surianos, la etiqueta no se usaba o se usaba de otra manera. Por ejemplo, Ofeo Díaz se refirió a las morelenses como surianos y Zapata lo llamaron a veces el caldillo o incluso el atila del sur. Pero Morelos y Zapata pertenecen al centro, conforme mi esquema. Y vuelvo a decir, no había nadie que gritaba que viven los centristas o cantaba corridos elogiando su hermoso centro. La comparación se ve mejor si nos enfocamos en los niveles inferiores de la jerarquía espacial, debajo de las regiones macro, es decir, estados, regiones y municipios. En 1910, México tenía 27 estados y 5 territorios, los herederos de las 13 intendencias burbónicas. Los estados eran entidades políticas y, por tanto, la movilización política muchas veces ocurría a nivel estatal, tanto antes como después de la revolución. Hacia 1910, la camarilla Criel Terrazas ejercía un féril control sobre Chihuahua, igual que la Molina Montes en Yucatán. Estos oligarcas, al lado de quesiques estatales de larga duración, como Cahuansi en Tlaxcala, Martínez de Puebla, o advenidizos ineptos como Pablo Escandón en Morelos, cobraron el odio popular que, lógicamente, fue expresado a nivel estatal, por ejemplo, en la acción gubernativa de Morelos en 1909. El presidente Díaz dependía de los oligarcas estatales a quienes normalmente apoyaba. Y como ejecutivos más cercanos y conocidos que la legana figura a veces patriarcal del presidente, los oligarcas estatales fueron muchas veces los blancos principales de la protesta. Después de 1911, en la nueva política del madridismo, las elecciones gubernativas se volvieron sitios claves de conflicto, por ejemplo, en Puebla, Jalisco. En 1913, fue el gobernador, Carranza de Coahuila, quien, algo regañadientes quizás, asumió el liderazgo de la revolución constitucionalista contra Huerta. Mentes que fue el estado de Sonora que ahora comenzó a jugar un papel clave en la revolución. Su éxito dependió de la existencia en Sonora de una administración estatal con aduana, milicia, autoridades políticas que podía funcionar como el meollo de una fuerza revolucionaria coherente tanto militar como política. Y podemos comparar este proceso más o menos organizado sonorense con la formación mucho más caótica de la división del norte en Chihuahua bajo Pancho Villa. Otra vez, fueron importantes las condiciones favorables. Sonora no solamente estaba lejos de la Ciudad de México, además, no había conexión ferrocarrilera directa debido a la falta de línea en Tepic. Y la frontera ofreció ventajas a los sonorenses, la importación de armas pagadas por la exportación minera, que Zapata, por ejemplo, no tenía. Debido a su ubicación estratégica y su rol pionero, Sonora fue un caso especial. Pero a través de los años 20 y 30, los estados y sus gobernadores fueron actores clave en la política. Los estados fueron las bases de casicascos como el de Portisquil en Tamaulipas, Cedillo y San Luis, Tejeda y Veracruz, Osornio en Querétaro, Guerrero y Canabal en Tabasco, etc. Sin embargo, como notaré en conclusión, el gobierno federal y sus aliados como la CTM o CROMCTM, la CEP, poco a poco aumentó su poder frente a los estados. Y después de 1940, especialmente con la declinación y desaparición de la generación revolucionaria, una generación militar con fuertes raíces regionales, los gobernadores perdieron influencia frente al gobierno central. Sin embargo, estas tendencias se han invertido en los últimos años cuando se ve un renacimiento político de los gobernadores como mencionaré en conclusión. No está demasiado lejano, pero hay algunos minutos más. Los estados gozaron de estatus políticos y poderes oficiales, pero al mismo tiempo, la gran mayoría de ellos eran colecciones de regiones. Por ejemplo, Sonora, conforme un análisis de Robert West, tiene dos regiones, oriental y occidental, que él describe como Sonora Vieja y Nueva. Guerrero y Oaxaca, ambos estados muy complejos, fragmentados, tienen siete y ocho, conforme otros análisis. Como estas regiones no tienen definición formal, no pueden ser contadas exactamente. Los expertos difieren en cuanto al número de regiones en varios estados. El cálculo de García Martínez sugiere setenta y seis regiones en toda la nación y hay varias otras interpretaciones. Más importante, se pueden identificar las regiones que jugaron un papel destacado en la revolución, tanto armada como reconstructora. Por ejemplo, el Valle de Papagoche, en las falderas de la Sierra Madre Occidental, Cuña del Orozquismo, después Bastión del Villismo, La Laguna, donde brotaron varias rebeliones populares en 1910 que suministró un amplio contingente al villismo y en los años treinta experimentó una reforma agraria radical. La Huasteca, sitio de revueltas populares y rancheras del movimiento pelaicista y después del duradero casicasco de Gonzalo en Esantos, las sierras orientales de Querétaro, feo de la familia Osornio y la parte centro oriental del estado de Morelos, entre Cuautla y Jujutla, donde surgió el zapatismo. Tengo una lista mayor, voy a pasar por alto los demás. He identificado estas regiones en términos de sus líderes, tanto los rebeldes pioneros como los caciques del régimen post-1920, pero ellos contaban con bastante apoyo popular, sin lo cual no hubieran podido reclutar a su gente, proseguir sus campañas y, si sobrevivieron, alcanzar y retener el poder. Además, el apoyo popular generalmente se limitaba a una región definida que el cadío o cacique conocía de primera mano y de donde no podía salir sin correr el riesgo de perder ese apoyo. Es cierto que había líderes más móviles, como los procónsules carancistas que fueron enviados al sur, pero estos líderes que en la historia norteamericana Chris Boyer llaman los coyotes, los móviles, era una minoría. La mayoría de los líderes reaccionarios fueron, conforme su palabra, nopales, es decir, radicados en un terreno específico que conocían y dominaban. Zapata, no ausente de su gran influencia político-ideológica, no quería salir de Morelos, especialmente su patria chica. Gabriel Barrios, en la Sierra Norte de Pueblo, o Cedillo en San Luis, resistieron trasladarse fuera de sus propios feudos. Barrios, al fin, consintió y se volvió comandante militar en Chiapas, mientras que Cedillo se quedó en San Luis, se enfrentó al presidente Cárdenas y así perdió tanto su vida como su feudo político. Las bases del apoyo popular varían conforme la naturaleza de la región. En el Morelos centro-oriental, la laguna, el agarismo era clave. Entre los pueblos serranos, de Chihuahua, Querétaro y Puebla, donde la amenaza de la hacienda era menor, la lucha por la autonomía mayor, los caciques como Barrios y Osorio ofrecían protección y mediación entre la región y la federación. Pero, aparte de los intereses materiales y políticos en juego, la movilización regional también se nutría de sentimientos afectivos, el cariño por la patria chica, sus símbolos y sus campeones. Los rebeldes de la Huasteca, incluso caciques maquiavélicos como santos, elogiaban su patria chica, siendo la Huasteca, en palabras de Eutiquio Vargas, cito, una región privilegiada, una comarca perfectamente limitada por lazos irrompibles la historia, la tradición y la leyenda, que se ha distinguido siempre por su espíritu de hospitalidad generosa, por la franqueza viril de sus hombres y su patriotismo puro, acrisulado en la más ferviente y veneración a la patria. Por supuesto, había también regiones no revolucionarias, incluso contra-revolucionarias. En Chiapas, la revolución maderista tuvo la forma de una guerra civil entre dos regiones antagónicas, Túsla Gutiérrez, liberal, poferista, capital del Estado, representante del Valle Central, contra San Cristóbal, antiguo capital, sede del Obispado, representante de las élites alteñas, clérigo-conservadoras y oportunistamente maderista. En Oaxaca, una guerra civil algo parecida involucró a la capital del Estado, la ciudad de Oaxaca y la llamada aristocracia, contra los juchitecos del Istmo hacia el sur y los serranos de la Sierra Juárez hacia el norte. Otra región bien definida, los Altos de Jalisco, región católica conservadora de rancheros independientes, no quiso tener nada que ver con la revolución, su insurgencia vino una década después con la cristiada. Incluso en el norte revolucionario hubo regiones donde fue poca la revuelta popular y las élites navegaron la difícil transición del poferiato al régimen sonorense con continuidad. El caso clásico fue precisamente Monterrey y su región que en los años 20 quedó bajo el control de su poderosa burguesía que cultivó buenas relaciones con políticos llamados revolucionarios y con sus propios sindicatos blancos. Como demuestra el caso de Monterrey, los intereses conservadores sobrevivientes no eran meros vestigios del pasado destinados a desaparecer. Y no obstante, la derrota de los cristeros, la Iglesia Católica mantuvo una influencia política, ahora en los años 30 más discreta, pacífica, y forjó alianzas con políticos regionales, como hizo Cedillo en San Luis o la Facción Verde en Guanajuato. Por supuesto, los altos de Jalisco y las ciudades bajenses como León permanecieron políticamente católicos, cristeros, sinarquistas, y más tarde darían una fuerte votación al PDM y al PAN. Y aun dentro de la gran extensa familia revolucionaria, había intereses conservadores, hostiles al lagarismo, al cardenismo, que mantuvieron sus bases regionales. En Veracruz hay el caso de Manuel Parra, de Alma Longa, incluso los hermanos Ávila Camacho en Puebla armaron un casicasgo revolucionario en realidad bastante conservador y ligado a los empresarios poblanos y a la iglesia. Y de hecho, es un rasgo notable del sistema político mexicano, descuidado por analistas que exageran su carácter de levier tan centralizado como el estilo de la Unión Soviética, que presidentes radicales como Cárdenas tuvieron que tolerar gobernadores y caciques más conservadores como Ávila Camacho o Manuel Parra, de la misma manera que ejecutivos más conservadores como Calles durante su periodo de jefe máximo tuvo que tolerar gobernadores y caciques radicales como el propio Cárdenas o como Tejeda en Veracruz. El México Revolucionario no era un estado totalitario, recuérdense que el partido oficial no nació hasta 1929 y a principios el mismo partido fue una confederación muy floja de numerosos partidos, muchos de ellos como el Partido Fronterizo Socialista de Portis Gil, altamente personalista y regionalista. Y por tanto, en los diferentes niveles de la jerarquía política, federaciones, estados, regiones, municipios, se vean una marcada heterogeneidad ideológica y una consecuencia fricción política. Por último, me dirijo al nivel más bajo, las comunidades locales, especialmente los municipios y sus satélites o sujetos. En gran parte del México central y también en ciertas regiones del sur, hubo una continuidad histórica que ligó el municipio moderno al antiguo altipeto mesoamericano, que fue el ladrillo sociopolítico con el cual se construyeron tanto los imperios precolombianos como el régimen colonial. Convertido con un toque de la vara mágica republicana en el municipio, esta unidad tuvo una larguísima historia y gozó de amplio apoyo local y popular. Los municipios eran suficientes pequeños para permitir intensas relaciones personales. Además, estaban encargados de servicios básicos como la policía y la justicia. Debido a la desemortización, muchos municipios perdieron sus tierras, pero la forma agraria restableció la comunidad terrateniente en la forma de elegido. La gran mayoría de municipios, igual que muchos sujetos, tenían su iglesia, su santo patrono, su culto correspondiente, a veces controlado por cofradías laicas. Por tanto, parece muy probable que en vísperes de la revolución en municipios, como el antiguo altepetro mesoamericano, era el principal punto de referencia espacial para muchos mexicanos, más importante que los estados, las regiones, etc. Esto reflejaba la naturaleza de la sociedad pofririana, donde, no obstante la llegada de los ferrocarriles y la creciente movilidad que trajeron, muchos mexicanos quedaron radicados en sus comunidades locales, física, económica y políticamente. Es importante señalar que este localismo no quiere decir que los mexicanos estaban tan encedados en sus comunidades que carecían de sentimientos nacionales. La relación entre estas varias simpatías o lealtades especiales, nación, estado, región, municipio, no es de suma cero. Muchas veces, el patriotismo nacional y lo que Luis González llama matriotismo, el amor de la patria chica, son compatibles, como se ve en el elogio de la huasteca antecitado. Un juchiteco, para tomar un ejemplo, podía sentirse al mismo tiempo vecino del pueblo de Juchitán, de su región ismenia y de la nación mexicana. Pero el matriotismo, el amor de la patria chica, sí provocó hostilidad frente a otros pueblos. Por tanto, a través del país y la revolución, se ve rivalidades entre pueblos vecinos o de vez en cuando entre ciudades, como Túsla Gutiérrez y San Cristóbal. Más frecuentemente, estos conflictos son entre municipios rivales o otro patrón común entre cabeceras y sus sujetos. No es sorprendente que Oaxaca, con sus 500 municipios, haya producido numerosos ejemplos, siendo el más conocido la antigua vendetta entre Juchitán y Tijuana, cada uno con su color preferido verde contra rojo. Y tengo otra lista de estas rivalidades diádicas entre pueblos en Oaxaca, pero se ve también en otros estados, en Veracruz, en Jalisco, en Michoacán. Incluso hay un buen ejemplo de que Luis González nos da de San José de Gracia contra Mazamitla. Mi impresión es que en el norte este fenómeno es un poco menos común, por razones que podemos pensar, pero no voy a entrar en eso. ¿Qué subiese estos conflictos y cómo afectaron a la Revolución? A veces había un fuerte elemento agrario, obviamente el clásico conflicto agrario produjo choques entre haciendas y pueblos, y hay varios ejemplos muy conocidos, pero también había conflictos porcheros entre pueblos. A veces, por ejemplo, un violento choque entre Ometepec y Higualapa en la Costa Chica de Guerrero, había elementos de conflicto clasista y étnico, y decía campesinos indígenas contra rancheros mestizos. Pero a veces los conflictos sobre tierras, aguas, títulos, mojoneras, involucraron pueblos más o menos iguales, sin obvias diferencias ni de clase ni de etnicidad. Y de hecho, la reforma agraria del siglo XX, conforme los pueblos vecinos lucharon para conseguir mejores dotaciones y ejidales, sí provocaron a veces nuevos disputos. Por tanto, mientras que el reparto revolucionario a principios mordiscó los linderos de las grandes haciendas y después en los años treinta se las comió a grandes bocados, había una historia paralela, menos abierta y conocida de conflictos entre pueblos rivales. Y no fue solamente una cuestión de tierras, hubo luchas por el poder político, sujetos contra cabeceras, por las obras públicas, riego, caminos, por razones del factionalismo debido también al conflicto entre Estado y Iglesia, obviamente un tema muy importante en los años veinte. Por tanto, en San José de Gracia, mestizo, ranchero, conservador y católico, mantuvo su antiguo pleito con Mazabitla, más indígena, agrarista y cardinista. Y así, las antiguas rivalidades locales fueron rearticuladas en el contexto de nuevas coyunturas de conflicto, a veces con una nueva terminología, conforme los liberales, conservadores del siglo XIX, se volvieron los jacobinos, socialistas, comunistas, fascistas, cristeros, sinarquistas, cardinistas del periodo revolucionario. Y siendo antiguos, estos conflictos tenían mucho bagaje cultural. En cada caso, la gente del pueblo consideraba a su comunidad inocente y correcta, el problema era el otro pueblo unido de bandidos, criminales y malhechores. Irreguladamente repetidos, incurridos, peticiones, chistes, rumores, estos estereotipos del otro se atrincheraron. Y la revolución produjo nuevos conflictos. Tengo ejemplos que no voy a dar. Estos conflictos son ejemplos de lo que Eric Van Young otra vez llama el campanilismo, es decir, la tendencia del protagonista de amar sus opiniones dentro de los estrechos horizontes de lo que se ve antes de la torre de su iglesia, de ahí campanilismo. Y es verdad que durante la revolución, como en la independencia, estas identidades locales, agrarias y otras, jugaron un papel muy importante. Es decir, agravios locales motivaron la revuelta y los recursos locales, es decir, recursos materiales, políticos, culturales, la apoyaron. Las rebeliones populares pioneras con Zapata, con Orozco, los Cedillo en San Luis Potosí se fraguaron en comunidades locales entre gentes que se conocían, a veces miembros de la misma familia, que entendían las tradiciones de resistencia local o regional, que en el caso de Zapata representaron los títulos, tradiciones de su pueblo, y que organizaron sus guerrillas localmente aprovechándose de recursos disponibles. Por tanto, los pueblos, como los ex-colonios militares de Chihuahua, que tenían armas y caballos y sabían cómo usarlos, estaban en la vanguardia de la revolución, mientras que los madridistas de la clase media urbana raramente convirtieron su oposición político-electoral en una lucha guerrillera exitosa, careciente de la capacidad de la tradición y del contexto, ya que las ciudades estaban bien vigiladas por las autoridades. Por tanto, mientras que la revolución rusa involucró insurrecciones masivas urbanas, en las cuales los obreros y el partido comunista jugaron un papel clave, en México la revolución comenzó como una guerra rural-campesina descentralizada, sin tener ni partido hegemónico ni liderazgo fuerte y central. A manera de conclusión, quiero mencionar el proceso de descentralización que tuvo lugar después de 1920. La revolución, tanto en su fase armada como institucional después, puede ser vista en términos de clase, como una revolución campesina, al estilo de Wolff, como un movimiento obrero, un nuevo libro de Boots, o obviamente en términos ideológicos, conflicto entre Estado, iglesia, jacobinos clericales, pero hay también esta dimensión espacial que ha sido mi tema. Las rebeliones iniciales fueron locales motivadas por las causas locales e encabezadas muchas veces por líderes locales que se convirtieron en los caciques y caudillos de los años 20 y 30, líderes que normalmente tenían sus feudos geográficos en estados, regiones o municipios. Comparado con otras revoluciones del siglo XX, la revolución mexicana fue, como Tannenbaum enfatizó, un fenómeno bastante caótico, descentralizado, centrífugo. Destruyó el antiguo régimen, produjo una coyuntura de caos, cuando el Estado dejó de funcionar, paulatinamente comenzó a reconstruir tanto la economía como la autoridad política. Este proceso fue más lento, las tendencias centralizadoras más débiles de lo que a veces se supone. Es cierto que Cárdenas estaba más seguro en la presidencia que, por ejemplo, Carancia y Obregón, pero incluso su capacidad para imponer su voluntad contra gobernadores y sindicatos disidentes era bastante limitada. Estados como Yucután lo resistieron, igual que gobernadores como Yucupicio de Sonora, y hay otros ejemplos también. Y esta resistencia también dependieron del apoyo local y regional, que tiene que ver no solamente con intereses materiales, como quizás en Monterrey, sino también de sentimientos de identidad local, estatal o regional. El Grupo Monterrey articuló la suerte de patriotismo región montano que alabó la empresa privada, la colonización del norte y el progreso industrial. En Puebla, los Áviles Camacho armaron una ideología algo parecida. Por supuesto, en los años 30, el gobierno central en manos de Cárdenas armaron nuevas políticas que surgieron de la encrucijada entre la revolución y la gran depresión mundial. Se establecieron los grandes sindicatos industriales, hubo una reforma agraria mucho más completa, colectivista, la SEP promovió la educación federal y socialista y el partido oficial, entonces el PNR, fue reorganizado en términos cooperativos rebautizado como el PDM en 1938, año de la expropiación petrolera. Y hubo una clara dimensión espacial en este proceso de centralización del poder conforme las unidades de involucración crecieron en tamaño. Los antiguos sindicatos independientes se volvieron las secciones de nuevos sindicatos nacionales, con petroleros, ferrocarrileros, etc. En la Laguna, Yucatán y otros lugares, la reforma agraria produjo grandes asociaciones dirigidas y esta combinación de centralización y colectivización, mal llamada comunista por sus críticos, molestó a muchos veteranos revolucionarios que mantuvieron una perspectiva todavía localista o regionalista, en gran parte porque su poder político dependía de sus feudos locales. y hay una buena descripción del cacique potosino satornino Cedillo en la novela de más bien el libro de Graham Greene y cómo Cedillo se aferró a su feudo potosino aguantando las presiones de Cárdenas, la CTM, en parte por razones culturales, en parte para tener su poder. Y el caso de Cedillo muestra también cómo el gobierno central y sus aliados como la CTM, la CEP, el Banco Ejidal, extendieron su influencia en las provincias molestando así no solamente a los antiguos enemigos católicos sino también antiguos compañeros revolucionarios como Cedillo, para quienes la revolución que había comenzado como un movimiento localista descentralizado se había vuelto una imagen de descentralización. Y sus quejas tenían esta razón. El gobierno federal cobró fuerza, la autonomía local estatal se marchitó. Y este proceso continuó después de 1940 cuando una nueva generación civil heredó el poder dedicado a un nuevo proyecto, menos radical, etcétera, pero todavía un proyecto centralizador. Y bajo Miguel Alemán, la encarnación presidencial de estas nuevas tendencias, el gobierno federal estableció más control sobre el partido, las elecciones y los estados. Y de ahí el largo periodo de dominación purista bastante centralizado. Pero, para concluir, literalmente, último párrafo, en los años recientes, conforme el PRI se fue debilitando y por fin perdió el poder ejecutivo nacional, la fuerza regional fue aumentando. En el Istmo, el Cossé reafirmó antiguos sentimientos del matriotismo juchiteco. En San Luis, el navismo fue la mezcla de matriotismo regional y protesta cívica. En el norte, el arce del pan fue impulsado en parte por la histórica antipatía hacia México, Ciudad de México, más fuerte cuando México representó el gasto excesivo y la corrupción. Hoy en día, los gobernadores, los estados, incluso los propios PRIistas, son más poderosos e independientes de lo que han sido en los últimos 70 años. Una conclusión provocadora, quizás, pero plausible, sería que en México, como en muchos otros países, la relación entre centro y periferia pasan por largos ciclos. En mi país, el Reino Unido se convirtió en un estado unitario cada vez más centralizado en el siglo XVIII, pero hoy se enfrenta a una descentralización y una posible quiebra territorial con la independencia de Escocia. España, forzosamente unificada por Franco, hoy en día es el país de las autonomías. México, también unificado algo forzosamente por días, se fragmentó durante la revolución que a principios era un fenómeno muy localista, descentralizado. Palatinamente, el Estado Revolucionario construyó un poder central más fuerte al lado a una mayor integración nacional que fue mucho más allá de los proyectos porbónicos o porfiristas y este proceso avanzó bajo gobiernos tanto radicales como cádenas como más conservadores alemán. Era un proceso ideológicamente neutral que refleja quizás el afán de todos los políticos nacionales de aumentar su poder no obstante sus inclinaciones ideológicas. Hoy, con cierta declinación del gobierno federal frente a los estados, el péndolo va en otra dirección. Pero qué tan lejos por cuánto tiempo y con cuáles resultados no me atrevo a predecir ya que como historia de hoy mi tarea es tratar de entender el pasado y no prever el futuro. gracias. Gracias. Bien, pues vamos a hacer unos comentarios de este interesante trabajo de Alan Knight y verdaderamente nos impresiona Alan como nos impresionó desde que sacó sus primeras obras ya hace mucho tiempo cuando leímos sus primeros trabajos nos dijimos qué compromiso para Alan porque se convirtió en clásico de la historiografía de la Revolución Mexicana muy joven y eso conlleva o conllevó Alan una responsabilidad grave. El pensamiento nuestro era qué sigue, qué va a hacer Alan Knight después de estos trabajos que hizo tan joven y verdaderamente nos sigue sorprendiendo porque nos presenta siempre nuevas propuestas que nos hacen meditar que nos hacen pensar que nos hacen por qué no decirlo reescribir la historia de la Revolución Mexicana en este caso. Ahora bien, Alan inicia su trabajo puntualizando sobre las ciencias auxiliares de la historiografía para llevarnos poco a poco en decirnos que hay ópticas regionales que hay que considerar que hay muchos Méxicos que no se consideran luego en las historias de la Revolución Mexicana. Pero lo más importante analiza nos dice sobre aquella cuestión de la historia de bronce que tanto hemos hablado y que muchos de nosotros recibimos en nuestras escuelas la historia de tan sólo unos cuantos donde los sin historia la gran masa estaba excluida y lógicamente las mujeres no existen o no existían apenas están empezando a existir en esta historia machista misógina que se ha hecho en México por historiadores este enfoque ha ido cambiando y se ha redescubierto que verdaderamente la mujer ha participado en las diferentes revoluciones en nuestro país y puntualmente en la Revolución Mexicana no tan sólo acarreando el petate y el metate como decimos sino que participó como ideóloga como pensadora como escritora con las armas en la mano y demás y ya se han dado cuenta puntual en diferentes trabajos que se han realizado y se han llevado a cabo en diferentes congresos esta Alan nos dice esta historia de barro de los de abajo en oposición a esta historia de bronce hábilmente en esta ponencia que acabamos de escuchar muy interesante se deslinda Alan de la historia o historiografía de la microhistoria dice yo no soy microhistoriador y se adjetiva como historiador nacional o sea no se va a dedicar a hacer las pequeñas historias porque de eso pues nos encargamos los que andamos en estos rumbos y en cada pueblo y en las ciudades donde hay cronistas historiadores y microhistoriadores que ahora se cuentan por decenas tal vez por centenas así mismo nos dice que hay un desarrollo desigual en las regiones y esto es importante y va a impactar en la revolución mexicana de aquí que Alan nos presenta esta propuesta muy novedosa y muy interesante es necesario el enfoque espacial geográfico y en ese trabajo nos da estas herramientas para estudiar este nuevo enfoque y ojo para los historiadores profesionales y aún para algunos aficionados a la historia aquí hay una beta muy grande para estudiar la revolución mexicana si bien la revolución mexicana en el caso de nuestra región noreste y más en el caso de Nuevo León no está profundamente estudiada por diferentes limitantes y por diferentes cuestiones que podremos analizar luego entonces aquí hay un enfoque novedoso que Alan nos presenta hay que estudiar la historiografía perdón la historia de la revolución mexicana desde un enfoque espacial y nos habla de diferentes situaciones donde hay herramientas básicas para hacer este estudio desde las regiones nos comenta dice textualmente los archivos estatales y municipales han crecido y mejorado en los años recientes efectivamente no tanto en Nuevo León que están abandonados gracias sostienen gracias al esfuerzo de los archivistas locales pero la incuria oficial y los quienes los dirigen no los han llevado a buen puerto definitivamente lamentablemente se perdió ese avance que tenemos en los archivos bien hay una situación también otra afirmación de Alan donde yo no coincido mucho donde dice la declinación del PRI y del relacionado mito de la revolución mexicana fomentó la historiografía crítica y revisionista que convirtió el monolito en mosaico tal vez esto parte de fines de los 60 principios de los 70 Alan no tanto con la declinación del PRI si lo tomamos en cuenta cuando ya el último presidente que se dijo PRI fue José López Portillo más ya como la revolución mexicana como un eslogan de las instituciones revolucionarias lo deja de usar ya Miguel de la Madrid Cedillo ya Salinas acaba con este tipo de situaciones pero Alan también es muy puntual y nos dice el ciclo histórico se cierra el revolucionario se cierra en 1920 y este proceso revolucionario lo podemos determinar hasta 1940 definitivamente y surgió mucho la polémica en nuestro país y Alan la menciona cuando Stanley Ruedo sacó ha muerto la revolución mexicana ahorita ahorita le vamos a pedir a Alan que en las preguntas que nos diga qué se conserva de la revolución mexicana de aquel cadáver genéticamente lo ha dicho en otras conferencias se conservan estos quedaron algunos genes alguien dice bueno del cadáver putrefacto algunos cusanos quedaron eso ya ya veremos ahorita la opinión de Alan en ese en ese sentido pues bien esta perspectiva de Alan de la óptica regional parte también de lo que Katz nos menciona entre grandes regiones norte centro y sur aún a nivel macro tal vez un poco exagerado pero para nivel macro es una perspectiva interesante y de ahí parte luego estudiar por estados por regiones por municipios con todas estas recovecos que le vimos decir y que nosotros acá en el norte o en el noreste algunas cuestiones no las tuvimos este pleito entre municipios por ejemplo que tú mencionas en Nuevo León en Coahuila incluso en Tamaulipas no se dio no vimos que el proceso revolucionario que Saltillo se haya peleado con la laguna por ejemplo y Monterrey bueno la macrocefalia regio montana ya desde aquel tiempo no permitía que los pequeños municipios se pelearan con esta gran cabeza que todo consume y que todo acapare y que todo centraliza en nuestro estado definitivamente esto no se dio un poco la cuestión regional la entendería yo en la cuestión noreste en el noreste desde Piedras Negras a Matamoros hasta las serranías aquí llegando a Monterrey una L a la inversa tomando hasta la laguna pasando por Saltillo Parras y la laguna que es donde más se presentó el conflicto revolucionario podríamos así a grosso modo salvo estudiarlo con la presencia de documentos pruebas y demás definitivamente Alan nos propone también que no es lo mismo decir regionalidad que regionalismo y ese regionalismo nos lo menciona mucho acá en el norte si se daba y todavía perdura algunos hay un parte de determinismo geográfico en cuanto a la revolución mexicana donde la revolución las revoluciones vienen del norte todavía todavía se acostumbra a decir y los caudillos norteños si se apodaban como tal algunos de ellos y esto los procónsules como dice Alan que mandaron hacia el sur sureste ellos si se sentían verdaderamente superiores en este sentido el regionalismo que tenían muy hacendrado y no podía ser de otra manera este regionalismo procede desde mucho antes de Vidaurri porque mucha gente lo quiere hacer no tarde de Vidaurri pero desde la época de la colonia tenemos pruebas ya muy fuertes de este regionalismo que se da acá en el norte y particularmente en el noreste y más todavía en Nuevo León concretamente en Monterrey estas regiones centro, sur, norte Alan las refiere con CAATS de base con una región azteca una región maya y en el norte no la adjetiva como acá no tuvimos culturas sedentarias nos queda todavía la cuestión sería una región bárbara pero no voy a meter yo discordia en ese sentido para que no vaya a haber ningún problema en cuanto a los diferentes estados juegan papeles claves definitivamente tal vez no pudimos etiquetar que el Estado Sonora por ejemplo provocó el derrocamiento de Carranz bien que Obregón Calles de la Huerta eran sonorenses pero estaba Pablo González y además la actuación de ellos ya estaba centrada más en el centro en el centro del país el caso Monterrey es muy interesante lo establece someramente Alan pero lo hemos dicho nosotros los grandes beneficiarios de la revolución mexicana fueron los empresarios regiomontanos definitivamente por más de que se quejen desde aquella época en que perdieron dinero la revolución y demás los grandes beneficiarios de la revolución mexicana y tal vez no tan solo en Nuevo León sino en México fueron los empresarios regiomontanos se supieron adaptar perfectamente a las nuevas condiciones en una gran burguesía que estaba naciente que no para empezar se sacudió el dominio del capital extranjero y el capital extranjero y los capitalistas extranjeros lo pusieron a su servicio pero además crearon toda una ideología a su favor la famosa cultura del trabajo la famosa la colmena obrera donde todos son abejas aquí se trabaja aquí no se descansa aquí no está de flojo es una ideología que eran los empresarios regiomontanos muy interesante y que la supieron capitalizar muy bien aparte que el grupo que perdió de los carrancistas como José Santos como Antonio Villarreal pensadores como Santiago Ruel Melo Don José Pesaldaña Fortunato Lozano futuros empresarios como Joel Rocha Benjamín Salinas se adhirieron a esta burguesía y se permearon con ellos eran elementos liberales y esto les permitió avanzar muy interesante y ocupar un lugar prominente de la región además que no sé si fue pensado o fue un accidente Calles les envía a Juan Andréa Olmazán y Juan Andréa Olmazán es otro de los grandes beneficiarios de la revolución mexicana que se va a aliar con los empresarios regiomontanos definitivamente y pruebas del paso de Almazán por Monterrey y por Mableón tenemos Pochipín que el gran hecho de hacer el intento del primer casino que era el Hotel Granada y ahora Ramada y Primero Granada y ahora creo que es Casabella que se llama ese casino total terminó para lo que estaba pensado pero lo importante es ver que no hemos estudiado esta influencia de Juan Andréa Olmazán con el empresario de Regio Montanos y lo digo Alan porque es importante ver en esta región la actuación de este grupo Monterrey que como se supo adaptar a las circunstancias y que apoyaron a la rebelión de Cedillo y que apoyaron la candidatura de Almazán nomás recordar que el porvenir se sacó en su circulación el apoyo a Almazán 150 páginas de apoyo a Andréa Olmazán de todas las firmas comerciales yo no lo he visto el material no lo he tenido en mis manos pero hay referencias en el mismo porvenir de que sacan ese apoyo tremendo Juan Andréa Olmazán claro es un personajazo que también es el que desarrolla Copulco pero bueno eso sería motivo de otras conferencias y otras opiniones y no nos iríamos a mucho tiempo en esto se destaca lo que se llama el matriotismo que Luis González y González también especifica el amor al terruño al municipio sus conflictos en cuanto a esta dimensión espacial que propone Alan es muy interesante el enfoque hay que buscarlo hay que estudiarlo hay que ver esta metodología porque yo creo que va a marcar una tendencia muy interesante en la historiografía mexicana también se menciona las famosas Alan ya ha dado conferencias sobre las utopías en la revolución mexicana en el noreste yo creo tuvimos también utopías el representativo de esto era una visión socialista con el maestro el profesor David Berlanga que fue muy interesante jacobinos como José Santos alias el cabezón que fue gobernador del estado Jesús Garza Sillier y algunos otros que vienen a en el gobierno de Antonio Ibiarial en ese corto periodo proponen una serie de reformas y las llevan a cabo en Monterrey que fue un experimento interesante Antonio Ibiarial luego se va a sumar también a los empresarios regiomontanos aunque está con Obregón pero es muy importante hacerlo notar porque luego se dice en Nuevo León no hubo revolución y sí la hubo y hubo hechos interesantes pero que nos falta mucho darlos a conocer ahí hay una beta muy rica todavía en el estudio de la revolución mexicana y el por qué se dio de que no hay hombres destacados del noreste o de Nuevo León si los hay lo que pasa es que la mayor parte de ellos se aliaron con los empresarios cuando estos estaban van a consolidar su poder que los siguen sosteniendo con el cardenismo todavía yo afirmo que los empresarios regiomontanos se fortalecieron creo que Alan también lo ha comentado se fortalecieron durante el cardenismo definitivamente lucharon pelearon pero sacaron el mejor provecho para estar consolidado un grupo fuerte ya últimamente han decaído porque se dedicaron algunos a la política y han hecho muy mal papel en la política lamentablemente por eso es muy recurrente el asunto de don Eugenio dónde está controla a estos que se metan a las empresas y que algunos como lo hacían en su tiempo Antonio Lea Rodríguez es el gran ejemplo uno de los personeros del empresario regiomontano que fue un gran político y daba los combates políticos pero no andaban los empresarios o los hijos que no saben manejar las empresas metidos a políticos que luego salen malos políticos también pero bueno hay muchas otras cosas que decir yo quisiera pasar a las preguntas por ahí les dieron unas tarjetitas recibimos sus preguntas por lo pronto yo le diría a Alan que nos comentara esta cuestión que sobrevive genéticamente de la revolución mexicana mientras nos siguen llegando aquí nos llegan las preguntas muy brevemente unos minutos mientras que vamos coleccionando unas preguntas eso es la sobrevivencia de la revolución sí es una pregunta muy frecuente y tiene que ver con el antiguo debate sobre la cuestión ha muerto la revolución mexicana entonces donde se encuentra el cadáver y todo eso hay un peligro de como re-eficar la revolución es decir ponerlo en términos antropomórficos yo creo que como proyecto nacional como un conjunto de políticas armado por una generación político-militar la generación realmente tiene un periodo de unos 30 años como muchos fenómenos históricos hay una generación que comienza con la revolución armada pasa por varias etapas destrucción del antiguo régimen y después este proceso largo pero bastante exitoso de forjar estado durante los años 20 y los años 30 yo creo que entrando en los años 40 ya estamos entrando a otro nuevo terreno en donde hay una nueva generación que no fueron veteranos militares de la revolución con más digamos prioridades diferentes que tienen que ver con la industria la urbanización incluso con la nueva política alemanista y por tanto yo creo que como proyecto cabal fuerte la revolución se terminó esa es una opinión muy común muy antigua que fue compartido y enunciado por gente como Cosi Villegas y Jesús Silberto precisamente en los años 40 eso no quiere decir que la revolución desapareció del escenario porque obviamente las revoluciones también dejaron herencias ideológicas hay memorias hay símbolos hay héroes y si uno compara la revolución mexicana digamos con la francesa ya hace más de dos siglos hay una larga herencia de ideas que todavía circulan entonces en un momento no me acuerdo donde fue propuse la idea de materia genética es como los genes que están circulando a través de la gente también hay ideas y inspiraciones que pueden tomar un efecto en un momento el hecho de que los zapatistas en Chiapas se escogieron el nombre el símbolo de Zapata no fue pura coincidencia hubo una lógica para enfatizar el contenido histórico revolucionario agrario de su lucha y hay otros casos también y hay que tomar en cuenta que aparte de la tradición la herencia ideológica revolucionaria hay otros en México obviamente quizá la más fuerte sería de la iglesia católica movimientos católicos la movilización católica con el partido católico cristeros sin arquistas con el PDM con el PAN después o un partido del PAN entonces yo creo que en México como en muchos otros países otras culturas políticas sí hay varias tradiciones que están a veces en pugna a veces colaborando entonces en ese sentido la revolución no es como simplemente cosa del pasado sin embargo yo mantengo la idea de como proyecto nacional la revolución sí terminó como otras revoluciones yo sé que ninguna revolución queda para siempre y sigue revolucionando al país Mao Zedong trató con varias rectificaciones varios como saltos grandes saltos pequeños pero al fin la revolución china también se convirtió en una forma de autoritarismo político desarrollo económico que quizás tiene esta comparación con la experiencia México bajo el PRI durante el milagro económico de los 50 y 60 es posible que se pueda articular un verdadero México federalista pronto o tendremos que soportar por décadas a nuevos feudos locales me imagino que se van teniendo los gobernadores bueno como en mi conclusión mi última oración fue que no me gusta mucho entrar en previsiones del futuro entonces hay algo de futurología en esta pregunta también si se puede articular un verdadero México federalista pronto o tendremos en el futuro que soportar nuevos feudos locales o presumo feudos estatales también porque una cosa yo creo que es establecido es que los estados y los gobernadores han cobrado más fuerza en los últimos años los presidenciales actuales y recientes han sido gobernadores menos que durante la época dorada del PRI en los 50 y 60 fueran secretarios de gobernación defensa nacional después gobernación después programación y presupuesto es decir secretarias económicas ahora la moda y el poder se ven mucho más con los gobernadores esto me parece un ciclo histórico no es nada de futuro pero en cuanto a que va a pasar en el futuro yo no sé como extranjero o como historiador no me gusta tratar del futuro estudiar y entender el pasado es suficientemente difícil sin entrar en el futuro disculpe no es una respuesta muy experta así es alguna otra pregunta por ahí tiene algún macro historia ¿cuál es la importancia de las disputas Europa contra América ingleses contra americanos petróleo mi opinión en cuanto a esta pregunta es una pregunta muy buena pero yo personalmente no pongo tanto énfasis en digamos esta competencia estas rivalidades de las grandes potencias en cuanto a la revolución mexicana de hecho por casualidad yo comencé mi investigación en México hace varios muchos años precisamente con este tema quería entender la revolución mexicana como una suerte de conflicto entre los poderes las potencias europeas de Estados Unidos sobre cuestiones de petróleo pero llegué a conclusiones bastante negativas en mi tesis de doctorado por tanto comencé a hacer algo supuestamente más positivo pensando en la real dinámica de la revolución que para mí tiene mucho más que ver con las relaciones de clase de etnia de regiones de facciones en México es decir para mí la revolución más que nada es un conflicto mexicano obviamente hubo injerencia intervención de afuera especialmente de Estados Unidos con la primera guerra mundial y los alemanes y los ingleses tenían realmente el poder de intervenir obviamente si había diplomacia había conflicto había todo eso del telegramo Zimmerman etcétera pero en la realidad la sola potencia que podía afectar la revolución fue Estados Unidos pero incluso sus intervenciones a mi modo de ver no fueron tan efectivos o tan consecuentes trataron de intervenir de presionar varias facciones en principio se estaba más en favor de Díaz después hubo con Woodrow Wilson cierto apoyo norteamericano para los constitucionalistas contra Huerta pero otra vez yo creo que toda la lucha decisiva estaba en México cuando Woodrow Wilson por ejemplo ordenó la invasión de Veracruz realmente el régimen huertista ya estaba perdiendo es decir no fue eso que causó el derrocamiento de Huerta y otra vez la segunda gran intervención norteamericana fue la expedición punitiva cuando la tropa norteamericana entró al norte de México para buscar y conseguir Pancho Villa también fue un fracaso no tuvo éxito y en parte yo creo que los norteamericanos no querían intervenir debido a otras presiones como la primera guerra mundial que fue para ellos muy importante además otra vez contra cierta corriente de interpretación yo no veo la revolución mexicana como altamente un movimiento altamente xenofóbico y de control de los extranjeros si hubo nacionalismo hubo obviamente un deseo un afán para reequilibrar la relación entre los inversionistas norteamericanos por eso vemos en particular con la industria petrolera un esfuerzo con Cáiz más que nada después con Cárdenas para poner más impuestos y para poner más control del Estado y a fin de cuentas obviamente con la expropiación que tiene que ver mucho con la intransigencia de las propias compañías y ellos se habían comportado de otra manera más suave y más diplomática quizás no hubiera llegado a una expropiación sin embargo si uno compara la revolución mexicana en este sentido con otras revoluciones como la China por ejemplo en donde hubo matanzas de extranjeros hubo una xenofobia muy fuerte de los chinos contra los extranjeros quizás por razones incomprensibles sin embargo para mí la revolución mexicana fue nacionalista pero no fue xenofóbico por tanto por ejemplo la matanza de gringos de norteamericanos en la revolución fue muy muy pocos muy pocos víctimas norteamericanas por tanto no hubo tanto incentivo para intervenir y por eso comparado con ciertos otros historiadores yo no veo la intervención la influencia extranjera como tan importante salvo en un respecto es decir después de la revolución armada en los años 30 20 por ejemplo yo creo que en ese periodo de reconstrucción cuando Obregónica quería fortalecer el Estado reconstruir la economía en ese entonces ellos querían mejorar relaciones con Estados Unidos tuvieron buenas relaciones con el nuevo embajador Dwight Morrow que vino en 1927 querían un arreglo de la deuda querían seguir con cierta inversión extranjera entonces yo creo que en los años 20 Estados Unidos y México forjaron una nueva relación diferente no fue igual como en el porfariato y los Estados Unidos podrían tener cierta influencia pero más por el peso económico financiero que por la intervención directa militar que a mi modo no fue un éxito por parte de ellos bien otra más ¿cuál es la identidad del México actual desde una perspectiva extranjera? confieso yo no sé qué es la identidad inglesa o británica o escocesa porque la identidad es un concepto muy 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 abstracto yo creo que probablemente la gran mayoría de los países tienen múltiples identidades es decir se puede interpretar el ser mexicano de varias maneras la mexicanidad también que yo sepa no hay una sola forma de mexicanidad y eso tiene que ver con esto de las regiones también se puede ser juchiteco ismenio oaxaqueño y mexicano también si uno cambia un poco la pregunta ¿qué es? ¿de qué se habla de México en el extranjero? hay que confesar que actualmente en Europa por ejemplo las noticias son muy negativas porque tienen que ver con la violencia yo a veces en charlas etcétera trato de suavizar un poco no para negar obviamente hay violencia hay grandes problemas en cuanto a la seguridad pero hay que enfatizar y de hecho yo publiqué un pequeño artículo en un periódico británico porque alguien había escrito algo totalmente exagerado como México es como peor que Colombia es como ir a México es casi una forma de suicidar diciendo que depende mucho de dónde y Yucatán no es Ciudad Juárez y hay que tomar en cuenta cierto balance obviamente si hay lugares muy peligrosos de la misma manera que hay lugares peligrosos en Inglaterra o en Estados Unidos por ejemplo pero es un hecho que actualmente las noticias que llegan a veces porque son noticias muy exageradas muy fuertes muy llamativas que tienen que ver con la violencia por otro lado hay que decir una cosa un poco más positiva que especialmente entre la gente joven mis estudiantes y no me refiero solamente a los que están estudiando en América Latina o México que es un grupo reducido que tiene interés por definición pero más generalmente hay un interés en digamos la cultura mexicana que tiene que ver con el baile el cine las películas la música la gastronomía la comida en este sentido la cultura mexicana si tiene más perfil que hace 20 años y un perfil bastante positivo entonces yo veo en cuanto a la identidad afuera hay cierto balance desequilibrio entre por un lado ciertas imágenes positivas de cultura etcétera por otro lado las noticias digamos más políticas cotidianas que son negativas bien ¿cree que estos regionalismos estatales que están retomando fuerzas sean negativos o positivos para que México logre un proyecto común que nos una como nación? Yo no veo el regionalismo como algo necesariamente negativo en cuanto a digamos proyectos nacionales porque hay muchos países donde hay un fuerte regionalismo pero como no es otra vez un juego suma zero que quiere decir que lo que gana uno pierde el otro no es así yo vivía seis años en Texas y en Texas hay un chauvinismo o nacionalismo texano fuerte pero al lado muchas veces hay un nacionalismo o chauvinismo norteamericano gringo también entonces las dos pueden compaginarse sin necesariamente chocar si hay casos obviamente de chocar tomamos el ejemplo de Yucatán por ejemplo en el siglo XIX hubo un movimiento de secesión de alejarse de la nación mexicana para establecer un estado separado yucateco quizás bajo la protección de la reina victoria de Gran Britannia o algo así otra vez en la revolución en Oaxaca hubo un periodo de los soberanistas que querían apartar el estado de Oaxaca de la federación por razones políticas y bastante oportunistas entonces si se puede tener estos conflictos y a veces pueden llegar hasta una quiebra como en la guerra civil de América del Norte en 1860 pero yo no veo el regionalismo el localismo en México como una amenaza a la nación de hecho yo creo que comparado con varias otras naciones incluso en América Latina no podría pensar en Bolivia o Perú yo creo que la nación mexicana es bastante bien establecida bien forjada te acuerdas el gran libro de Manuel Gamio que publicó en 1916 que se llama Forjando Patria fue una llamada para forjar una patria más fuerte quizás tiene razón en plena revolución hubo mucho temor de un colapso no solamente del estado sino también de la nación pero yo creo que debido a varias corrientes y tendencias históricas México ha tenido una nación bastante forjada es decir con ciertas ideas compartidas con una cultura bastante fuerte que yo sepa los fronterizos ya sea en Nueva León o Sonora no quieren pertenecer a Estados Unidos a veces hablan del nuevo Mexamérica que es de franca fronteriza en donde la gente no pertenece ni a Estados Unidos ni a México eso me parece un poco exagerado incluso en el sur los zapatistas por ejemplo si uno compara es interesante una comparación entre los zapatistas en Chiapas con Sendero Luminoso en su momento en Perú Sendero quería destruir el estado nación peruano estaba en contra de toda la paz y la nación que yo veo no soy experto pero creo que los zapatistas en Chiapas tenían un proyecto nacional dentro de los parámetros de la nación mexicana y con obviamente esta referencia a la revolución a Zapata que es una figura nacional entonces yo creo que en México hay una nación bastante forjada en Ponce yo no veo el regionalismo como el gran peligro hay otros peligros mucho más fuertes incluso yo creo que generalmente el regionalismo y el nacionalismo puede relacionarse sin llegar a conflictos muy serios ¿Qué rol le asigna a la institucionalización de la revolución para su permanencia? Claro fue muy importante porque hay casos comparativos en donde hay una revolución en el sentido de una lucha armada hizo su breve triunfo después una falta de institucionalización un ejemplo sería la revolución boliviana de los 50 hubo una revolución en cierto sentido la revolución mexicana fue un modelo para ellos para el MNR pero no podía institucionalizar y después de 12 años fueron derogados por los militares o uno podría también pensar en un caso aún más llamativo que es Guatemala también en los 50 donde hubo un periodo de reforma nacionalista reforma agraria con ciertos otras comparaciones con México pero otra vez vino un golpe militar en 54 con cierta ayuda de las CIA de los Estados Unidos entonces yo creo que fue muy importante que después de la revolución armada con todo el conflicto toda la gran pérdida de vida de propiedades etcétera que las élites mexicanas yo quisiera enfatizar yo creo que la revolución fue un semillero de grandes líderes es decir hablando de la historia de bronce si hay cierta agiografía exageración pero yo veo a los tres grandes estadistas revolucionarios especialmente Obregón Cáez y Cárdenas como líderes de gran renombre que tenía bastante capacidad porque fueron formados en el ejército pero un ejército muy politizado y para llegar a su punto para llegar a ser presidentes tenía que mostrar muchas actitudes capacidades inteligencia inteligencia a veces bastante maquiavélica incluso con Cárdenas que tiene esta imagen un poco de santo pero como dijo alguien fue quizás fue Gonzalo Benicentos pero fue Zorro disfrazado de Sayal franciscano entonces todos fueron gente muy capacitada muy inteligente no fueron las universidades no tenían licenciaturas no estoy diciendo nada en contra de la universidad ni licenciaturas pero fueron self-made men hombres que habían crecido formado en la revolución y ellos fueron los grandes arquitectos precisamente de la institucionalización por medio del Estado varias agencias del Estado el Banco de México con calles comisiones de riego de caminos Banco Ejidal obviamente esas instituciones no fueron perfectas y a veces la corrupción y otros problemas se introdujeron sin embargo yo veo la institucionalización de la revolución en los años 20 y 30 como muy importante porque sin la institucionalización no se puede llevar a cabo un programa de reforma de reforma agraria laboral económica etcétera y haciendo una comparación con estos líderes con los que vinieron después obviamente los políticos son productos de su contexto pero me cuesta trabajo considerar a todo presidente post 40 del mismo rango obviamente había presidentes más importantes yo creo Alemán fue muy importante yo creo que Salinas de su manera también fue muy importante quería cambiar las cosas introducir nuevos senderos políticos pero yo creo que ningún presidente post 40 realmente tuvo la estatura y la importancia de estos de la revolución y en parte es porque las revoluciones si tienen éxito producen personas así bueno pues cerramos esta charla el día de hoy los invitamos para que vengan mañana pasado mañana aquí va a estar Alan con nosotros sigamos aprendiendo más sobre estos nuevos enfoques de la revolución mexicana un aplauso Alan y muchas gracias gracias